por eso le llaman las noches mágicas a las noches de Champions. El Barcelona que parecía que tenía todo en la mano, se compra una pistola y se dispara en un pie, pero Liverpool hizo lo suyo y está en la gran final, repitiendo la llegada que tuvo el año pasado que perdió con el Real Madrid. Por el otro lado, el Tottenham, con lo justo, con lo justo, pero ya está ahí. Dos equipos de Premier que seguro nos van a dar un gran espectáculo. ¿Y qué pasa con el Ajax? Este que le ganó al Real Madrid, le ganó a la Juventus, le puso cara al Bayern, pero se quedó en la orillita a diez segundos de pasar a la gran final. Lo que le ocurre al Ajax, no sé si usted está de acuerdo conmigo, es el ADN que tiene el fútbol holandés. Ese fútbol que embeleza, que atrapa, que enamora, que nos hace seguirlo, que nos apasiona y que al final, al final, nunca ganan nada. ¿Veremos una gran final? Sí, de dos equipos al más puro estilo de la Premier.